Los jugadores del León no se sienten favoritos para enfrentar al América en el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Azteca este domingo. Así lo reconoció Matías Britos a su llegada a la Ciudad de México. No, no preocupa, a nosotros nos preocupa nuestro trabajo, hacer bien las cosas dentro de la cancha y sabemos que si nosotros hacemos bien las cosas, no damos lugar a nada y podemos ganar el partido. Sea quien sea el árbitro, esperemos que haga su trabajo de la mejor manera, que tenga un buen partido, como nosotros también queremos tener un buen partido. Contra un equipo como América no se puede confiar, no se puede regalar nada, sino que venimos con mucha concentración, con mucha intensidad a hacer nuestro trabajo y a tratar de ganar el partido. Carlos Peña, al igual que Matías Britos, coincidieron en que el arbitraje no deberá ser factor en la final de vuelta y esperan salir victoriosos, como no lo hacen desde 1992, cuando la FIERA obtuvo su último título. Con imágenes de Ramsés Barona, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com